José Joaquín Ortiz La bandera colombiana, segunda parte Más árbitras se juzgan, dueñas de sus destinos las naciones. Creen que cuando baja la victoria a coronar sus fuertes campeones, suyo es el triunfo y la victoria suya. Más hay que ignoran ellas que la secreta tela de su historia se teje entre las manos invisibles del que es Señor del mundo y las estrellas. Dios fue quien a las águilas romanas de ciudad en ciudad llevó volando en los antiguos días hasta el confín del orbe preparando la paz universal a su Mesías. Dios quien hizo salir de las regiones al aterrido polo más cercanas de bárbaros innúmeras legiones y al mediodía encaminó las cuando quiso purgar la tierra con la espantosa plaga de la guerra. Y cuando lleno de clemencia quiso dar una muestra de su amor profundo mostrando al viejo mundo este hasta allí velado paraíso llamó a Colón y le mostró la senda de América al confín del océano al través de las nieblas y huracanes y tempestad tremenda y Colón, obediente, venciendo el ciego caos cruzó el férvido Atlántico animoso en tres frágiles naos y el pendón de Castilla glorioso plantó al fin en la tierra de Occidente. Dios sacó de la inmensa muchedumbre de nuestra tierra un hombre que distinguió entre todos era un mundo de nobles pensamientos su cabeza su espíritu tesoro inagotable de fuerza y voluntad Él conocía del corazón de los demás las sendas y elocuentes sabía cómo hacer poderosa su palabra y así cuando de golpe aparecía en medio del combate del soldado el pecho palpitaba cual si viera o la faz de su madre placentera o el bello rostro del objeto amado Él se llamó Bolívar y doquiera fue símbolo del pueblo en la batalla y bajo del docel y hasta que a orillas del mar ferviente halló la paz que sólo en el silencio de la tumba se halla de su caballo al escucharse el trote temblaba el corazón y a los reflejos de su fulminio acero se cubrían de palidez las frentes y doquiera que rápido pasaba la victoria derramaba laurel en su bandera soplaba el yerto polvo de las fosas del esclavo tornábase fecundo y tres grandes naciones de repente se alzaron de él de glorias radiosas con pasmo universal de todo el mundo murió y callaron los heroicos hechos más como el sol tras la última colina del occidente azul su disco inclina y cae en un abismo de oro y llama y enmudeció la trompa de la fama y tan grande vacío hubo en la historia que colmarse hasta ahora no ha podido ni en patriotismo ni en valor ni en gloria su portentosa vida de excelso honor y de dolor tejida será en edad lejana la mayor epopeya americana las liras de los bardos que lloren la tristísima elegía bajo los sauces de su tumba fría inmortales se harán pues su alto ejemplo tal reguero de luz deja que nadie se atreverá a seguir sus nobles huellas de la inmortalidad al santo templo él amaba la patria más la patria no era sólo para él la hermosa tierra que como rico velo arropa el combo cielo irreverente encierra las cunas de los hijos y las tumbas de nuestros padres caras que en su seno también firmes reposan de nuestro Dios las bendecidas aras y fue así como en su hora soberana pronto a dejar el mundo se envolvió en la bandera colombiana y con amor profundo pronunció lleno de esperanza el nombre del que murió por libertad al hombre para el 6 de la historia del que murió es un poco de la presencia en la bandera colombiana se enfrentó los poderosos Gracias.